Y realmente la pregunta y la interrogante que ustedes me hacen, no sé por qué usted me lo hace. Hay aspiraciones por ahí, según se rumora, ¿verdad? Usted quiere como a partir del 2020 encarrilar, pero por un buen camino o por otro camino que es el pueblo, el municipio de Higüey, ¿qué usted cree? Dígame algo. Bueno, primero que ustedes saben que yo no tengo límites, ni soy mujer que me rindo en ninguna forma. Primero de rendirme, primero me rindo en los pies de Cristo. Soy una mujer muy temerosa de Dios. Y sobre todas las cosas, yo siempre he dicho que mi límite es ser presidenta de la República. De no ser así, cualquier escalón que yo pueda representar con dignidad, con moral mi población, yo lo voy a hacer. Primero con el apoyo de Dios y después con el apoyo de todos los dominicanos, sobre todo altagracianos. ¿Las metas a qué aspirará? ¿Cuál es su norte en este momento? Bueno, como ustedes saben, me gustaría representar, porque soy abogada y me gusta someter proyectos, pero proyectos que sean, que se cumplan a favor de la nación, a favor de la provincia de la Altagracia, y sobre todo, que podamos hacer, que estemos conjuntamente, porque yo, si seré una representante, seré una representante para el pueblo y por el pueblo, para que podamos legislar a favor de una población que necesita y que se dé cumplimiento donde pocos legisladores saben cuál es el mandato de ser legislador. El pueblo ya ha pensado que el discurso del presidente fue un discurso vacío. ¿Su opinión, magistrada? Bueno, pero estoy hablando de que realmente siempre van a haber, no todos van a ser una monedita de oro para gustarle. Siempre la oposición, en la vida siempre hay que tener oposición para uno ponerse activo y poder realizarle el potencial de. Porque siempre lo va a haber, muchos aplauden el discurso del presidente de la república y muchos no lo aplauden. Hay una inseguridad mayormente aquí en la provincia, increíble. A dos personas le quitaron la pasola a las siete y pico de la noche. Bueno, realmente yo siempre he dicho que los funcionarios deben de funcionar y que los funcionarios no solamente son para oficina, sino tirarse a la profundidad y no a la superficie. Por ejemplo, las autoridades. Aquí todo el mundo sabe quiénes son las autoridades y quiénes nos representan. Yo te podía decir, y tú eres testigo, de que las problemáticas no estaban en las oficinas, estaban en la superficie. Y tú lo sabes, no estaban en la superficie, sino estaban en la profundidad. Y nosotros estamos, y eso se está violando. El artículo 177 del Código Procesal Penal es claro. El operativo colectivo, conjuntamente con la Policía Nacional y los miembros castrense, y eso no se están haciendo. Solamente tenemos autoridades que están cumpliendo un horario, pero no le están dando respuesta a la ciudadanía. Gracias a ustedes.